¿Qué es la historia de General Terán? El 16 de abril de 1636, cuando el gobernador Martín Zavala le otorga una merced al capitán Miguel de Valdés Noriega, originario de San Juan del Río, Querétaro. Él toma posesión de su merced, acompañados de sus hermanos Manuel y Jerónimo, que son los primeros conquistadores que llegan a esta parte. Cuando ellos llegan se dan cuenta de la abundancia de árboles y de cómo están tan comprimidos que forman motas. ¿De ahí el nombre? El nombre de Mota, él le pone Mota a su merced. Pasa el tiempo, tiene un problema con Alonso de León, su vecino del Valle del Pilón. Tiene un problema con él y entonces él decide mejor retirarse de esta región. Deja a su hermano Manuel encargado y con poder para que venda la merced. Y se la vende a un hijo de Alonso de León, a Lorenzo Pérez de León. Él fue el segundo propietario de este lugar. Lorenzo Pérez de León llega con sus hijos, Miguel y Mateo, y toma la decisión de quitarle el nombre de Mota y le pone Nuestra Señora de la Soledad. Pasa el tiempo, aquí es un lugar de mucha producción agrícola. En ese tiempo, maíz y frijol era lo importante y la caña de azúcar, que fue fundamental. Se establecieron varios trapiches en varias haciendas, principalmente en Soledad de la Mota y en Jesús María, que fueron las haciendas un poquito más importantes que las otras. Luego, en 1701 se reúnen los descendientes de Alonso de León, porque todos eran familiares entre sí, y se reúnen primero con el obispo de Nueva Galicia y Nuevo Reino de León, y luego con el gobernador de Nuevo Reino de León, ¿para qué pedirle que les dé permiso de fundar una nueva villa? Y se funda con el nombre de Nuestra Purísima Concepción de la Mota. Le quitan Soledad y le ponen Mota. Y le ponen Nuestra Señora de la Purísima Concepción de la Mota. Y ahí hay una cuestión muy importante con respecto a la iglesia que tenemos aquí a espaldas. La Iglesia de la Soledad. La Iglesia de la Soledad ahora, porque cuando esa iglesia fue construida en el año de 1385, fue construida para la Virgen de la Purísima Concepción, porque era la patrona de este lugar. Este lugar se formó, lo que es ahora la ciudad general Terán, se formó en terreno de Soledad de la Mota. Se dieron 1.420 metros de oriente a poniente por 435 metros de norte a sur para que se formara la ciudad. Pero no fue fundo, sino que los propietarios de la hacienda en ese tiempo vendieron a quien quiso comprar una manzana, media manzana, un cuarto, en fin, cada quien compró de acuerdo con sus posibilidades. ¿Y por qué el nombre de general Terán? ¿En honor a quién? Bueno, eso ocurre hasta 1851, cuando lo levan a la categoría de Villa, le imponen el nombre de general Terán. Eso es en honor al general Manuel de Mier y Terán, que fue un héroe de la independencia nacional, que participó con Miguel Hidalgo I y después con José María Morelos. Fue uno de los más importantes personajes en la independencia. Luego él estuvo algún tiempo comisionado en el estado de Texas, bueno, ahora es el estado de Texas porque se veía la posible invasión de los norteamericanos para quedarse con Texas, como se quedaron al final de cuentas. Y el general Terán advirtió esa posibilidad, pero no le hicieron caso. Entonces, luego él participó en elecciones presidenciales y todo eso, pero fue declarado por el gobierno de Nuevo León, fue declarado hijo predilecto. Y de ahí viene el nombre. De ahí el nombre. Mucho que haya de hablar de este municipio de general Terán, con toda su historia, sus tradiciones y costumbres. Le agradezco mucho, maestro. Y en otra ocasión platicaremos, seguiremos platicando de todo esto, ¿verdad? Voy a continuar con más reportajes de Alvarado, general Terán Nuevo León.